Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a En Privado con Anika íntimamente, solo tú y yo. Y bueno pues aquí estamos con nuestro episodio semanal, ya estamos increíblemente chicos en el episodio 11 de esta primera temporada. Y bueno pues hoy tenemos muchísimo de qué hablar, vamos a estar haciendo las actualizaciones de algunos de los dramas que han estado aconteciendo que he tratado en mi canal de YouTube, así que recuerden buscarme Anika Leclerc, así me encuentras en mi plataforma, suscríbete por favor. Y bueno pues espero que les guste nuestro podcast de hoy. Y quiero comenzar con un tema, de hecho no es ni tan relevante, pero es que me gusta hablar de la gente descarada, de la gente ladrona, estafadora. Así que voy a comenzar con este tema mediocre, pero igual para leer públicamente una vez más a esta persona involucrada. Como ustedes saben pues el programa de Versus Drag Queen estaba lanzando privado en una plataforma de streaming, lo que era pues esta nueva temporada que ellos estaban sacando. Al parecer pues ahora después de un tiempo de terminada la temporada, pues parece que la producción, dígase el señor camejo, comejo, carnejo, carnejo, siempre se me olvida. ¿Cómo se llama el hombre? Dios mío, qué horror, no valgo nada, lo sé. Pero bueno, este señor Rocco, al parecer tomó la decisión de que va pues a estar subiendo el contenido a YouTube. Pero lo que me llama la atención es que en este trailer que han subido para anunciar la temporada en YouTube, han puesto en el título como que temporada de despedida o última temporada, o sea un título haciendo alusión de que este es el final del proyecto de Versus Drag Queen. Si ustedes recordarán hace un tiempo atrás yo les estaba contando acerca de cómo Rocco estafó a un chef que es un seguidor mío y le pidió pues todo este servicio de comida, era pues como una especie de buffet, era un servicio que él había pedido, él había contratado al chico para una de las grabaciones de Versus y bueno pues el chico fue de su propio dinero, compró todo, alimentó al staff completo, desde la producción hasta las propias participantes y Rocco jamás le pagó ni un solo centavo. Pero ustedes saben que también hubo un problema en México, al final del día a mí no me quedó claro finalmente quién tuvo la culpa, si la tuvieron en México, si la tuvieron en Chile. Ahora lo que sí tengo que decir a favor de la producción de Versus Drag Queen es que si se vio la mejoría al menos en lo que era producción cuando se llevaron a las finalistas de México a Chile y terminaron allá la temporada porque es cierto que la calidad de la temporada en México era horrible, tanto la iluminación como el audio y todo. Pero bueno aquí en este tema no sé quién estafó a quién, no sé a fondo cómo fue la situación, pero es una vez más que pone y expone a Rocco en el ojo de la tormenta. Pero luego de que ya estuviera toda esta situación de lo que era la coronación de este último Versus que se transmitió privado en una plataforma que no tiene nada que ver con YouTube o cualquier tipo de plataforma así como que más abierta, pues bueno hubo mucho drama porque al parecer no sólo la reina Cipher de la temporada 2 sino también algunas finalistas como por ejemplo como es que se llamaba la muchacha creo que era Rizou o Rizou algo así que de hecho ella estuvo invitada en la temporada de México y todo cuando grabaron en Chile. Pero bueno lo cierto es que varias concursantes salieron a exponer a Rocco como un estafador que nunca recibieron pues la pantalla y la promoción que se les había prometido como tampoco habían recibido parte de su premio y de hecho pues las chicas de verdad que terminaron con la poca credibilidad que le quedaba a Rocco y el proyecto de Versus Drag Queen como tal. Entonces ahora me sorprende como al parecer después de tanta tormenta pues este señor finalmente se decide terminar de una vez y por todas el proyecto de Versus Drag Queen y a mí particularmente me duele porque el proyecto fue bueno el proyecto fue bueno chicos no sé si ustedes lo han visto pero a mí sí me parece que estuvo de verdad pues a la altura de una buena producción tuvo buen elenco fue entretenido y de verdad que fue algo que rompió todo lo que se conocía hasta el momento porque yo creo que incluso Versus Drag Queen es anterior al tiempo de la más draga. Primero estuvo Versus y después salieron todos los demás proyectos en YouTube. Ellos de verdad fueron pioneros. Eso es muy triste de que el proyecto tenga que morir y todo por culpa del mal manejo de las estafas y de los engaños de este señor que la avaricia lo llevó pues de verdad a cometer tantos errores. Así que es una pena que suceda pero bueno lamentablemente así son las cosas y con eso quería romper el programa de hoy y ahora voy a hacer rápido una actualización de lo que ha estado sucediendo con todo el drama de Drácula que les prometí que los iba a tener actualizados por acá por el podcast y bueno que creen que ha sucedido chicos a ver adivinen saben la respuesta nada no ha pasado nada literalmente chicos no ha pasado nada la gira lleva días cancelada y nadie se ha pronunciado respecto a este tema. Yo siento de que Murray y Peter quizás están de cierta manera quizás presionando un poco a los hermanos Bullet o a las chicas como para que guarden silencio o había quizás algún tipo de contrato donde había una cápsula donde se pedía silencio total ante cualquier tipo de adversidad porque a mí no me hace sentido que a los días de ya haberse dado la noticia de la cancelación de la gira de Drácula nadie absolutamente nadie se pronuncie haciendo algún tipo de comentario o al menos pidiendo una disculpa cuando ni siquiera las chicas tienen ningún tipo de digamos que de o sea ellas no tienen ningún tipo de culpabilidad en todo este tema pero aún así yo por ejemplo digamos que yo estoy en la gira de Drácula y la gira se suspende yo Anika Leclerc aunque no tenga nada que ver con producción ni sea una de las hermanas Bullet pero yo personalmente por respeto a mi público yo saldría públicamente y diría miren chicos mis amores los quiero los adoro pero lamentablemente este evento no va a estar sucediendo les pido disculpas a las personas que estaban esperando verme conocerme a la gente que yo quería pues tocar sentir abrazar disfrutar de ellas y ellas de mí saben lo que les digo o sea que yo públicamente hubiera dicho algo pero es inaceptable que hayan pasado tantos días y los hermanos Bullet no hayan dicho una palabra ninguna de las chicas que iban a estar en la gira tampoco hayan ni siquiera abierto la boca pero creo que en el fondo no está en las manos de ellas yo siento que están siendo presionadas como por ejemplo ahora para sorpresa de todos casi en el medio de todo este drama con la cancelación de la gira de Drácula pues Trinity Taylor sale a decir de que ella después de que haya hecho tanto churre a Peter Murray pues va a estar de vuelta trabajando con ellos para las navidades presentando todo lo que va a ser la gira de navidad de hecho Trinity ni siquiera utilizó sus propias palabras utilizó un papel y literalmente era como que estaba leyendo un guión algo que le escribieron para que ella dijera no me parecen sus palabras no creo de que ya tampoco o sea le faltará capacidad para expresarse libremente sin tener que leer un papel y más cuando no estaba diciendo nada del otro mundo ni utilizando un lenguaje rebuscado o algo más como que digamos que profesional de carácter casi que altamente literario o gramatical o sea por favor y entonces tú no puedes ni siquiera hablar de tu propia mente tienes que leer un papel y regresar a trabajar con la gente que de la que tú tanto ripiaste y quebraste y con razón porque no fue tampoco que ella nunca mintió ellos son unos estafadores que son de hecho si ustedes piensan que Rocco es un estafador esta gente inventaron la estafa ellos la crearon escribieron la biblia de la estafa y la distribuyeron por el mundo así de gran estafadores son Murray en Peter entonces no me cabe en la cabeza como era Trinity como si nada pues decide salir públicamente y leer un papel anunciando de que va a salir de gira nuevamente con ellos para las navidades y que ella los respetas y que a pesar de todas las diferencias siente de que como que uno a veces tiene que escuchar más a todas las partes y no tomar una decisión tan rápida ni expresarse en mala manera o sea que básicamente ella casi que está diciendo educadamente como que mon exchange no dijo toda la verdad y le echó todo el churre a estos estafadores y entonces ella se fue porque quiso al vídeo de madonna que al final ni salió en el vídeo porque no se vio ni medio segundo en el vídeo de madonna y entonces ella parece que básicamente lo que está diciendo es como que ella se calentó muy rápido explotó tomando de parte de monet yéndose en contra de Murray en peter y que al final pues resulta que a lo mejor ellos no eran tan culpables y monet si tenía también culpabilidad en todo el asunto o sea que ella casi que se lavó las manos se arrepintió por meterse en el drama por haber hecho las decisiones que tomó de dejar la gira y romper los contratos con ellos y al final bueno nada pues va a estar regresando y de verdad que todos se han quedado súper sorprendidos con esta noticia así que con este bloque de cancelaciones de estafas y de shows que nos dejan por siempre al menos según lo que conocemos terminamos este primer bloque del programa de hoy y vamos a pasar a una pequeña pausa regresamos en breve hola mis amores estoy aquí para recordarles que si tienen interés en crear su propio podcast anchor es la aplicación correcta porque les recuerdo que es totalmente gratis chicos que mejor que eso no tienen que pagar un centavo sobre todo en un mundo como en el que vivimos hoy en día que hasta por reírnos nos cobran también tienes todas las herramientas creativas para permitir de que tu grabación y edición sean súper buenas y desde la comodidad de tu teléfono o computadora anchor va a distribuir tu podcast para ti ni siquiera lo vas a tener que hacer tú y se va a poder escuchar en diversas plataformas como spotify apple podcast y muchas más puedes hacer dinero de tu podcast tan fácil no importa cuántas personas te escuchen por cada reproducción vas a ganar tu dinerito es todo lo que tú necesitas para hacer un podcast en un solo lugar así que por favor no pierdas esta gran oportunidad y descarga hoy la aplicación para que puedas empezar a ganar tu propio dinero haciendo lo que te gusta ve a anchor punto fm y descarga la aplicación hoy y bueno mis amores ahora vamos a pasar a algo un poco más alegre a una noticia que a mí particularmente me tiene súper feliz y es que nuestra amadísima la controversial will and love la ha hecho finalmente su propia línea de cosméticos como ustedes saben algunas drag se han inmiscuido un poco en todo esto del mundo de la cosmetología tenemos a bianca con sus removerlos de maquillaje tenemos a miss fain con una colección que también hizo james menfield está haciendo un tipo de pega para pelucas o sea y así pudiera mencionar quizás un grupo como por ejemplo también la colaboración de alisa edwards que no es un producto de ella no es una marca de ella pero bueno es una paleta hecha en su nombre y también se pudiera mencionar el fiasco de acuaria con mis cosmeres pero bueno de todas formas no es lo mismo colaborar con una marca y que una marca te haga un producto en tu honor o utilizando tu nombre a que tú tengas tu propia línea de cosmetología y bueno pues el último caso que tuvimos fue el de trixi mateo que yo les voy a decir honestamente que dios me perdone yo amo a trixi pero no sé por qué apenas trixi lanzó su línea su compañía de cosméticos a mí no me llamó para nada la atención el empaquetamiento si me encantó yo apenas vi los paquetes donde viene el producto yo dije oh my god que lindo de verdad que la idea súper genial pero el producto como tal yo me quedo como diciendo realmente yo necesito eso y es que o sea brillos para el cuerpo brillos para los ojos un solo labial en el aburridísimo rosado que es un color que tú encuentras hasta debajo de la tierra en todas las marcas desde la más barata hasta la más cara encima de eso los precios de los productos de trixi estaban creo que un poquito elevados y la verdad que siento como que también le quedó muy mal a los fans por todos los problemas con la demora en el lanzamiento y las pre órdenes que habían y a la gente no les llegaba el producto en la fecha que se suponía o sea fue demasiado a mi entender entonces viene william a salvarnos el día y resulta que dracon new york fue la oportunidad para que william pues diera la sorpresa sobre el lanzamiento de su propia línea de cosméticos a mí me parece de que aunque ella se lo mantuvo bien callado fue algo muy premeditado y muy bien pensado porque toda la campaña promocional de la marca está súper buena como también el empaquetamiento un poco así como que descuidado bien al estilo de william pero los productos chicos están tan buenos y yo sí siento que en ellos encuentro representación como transformista como drag queen o como simplemente alguien que actúa bajo luces fuertes y no sé por qué me da la impresión como que los productos de william si son a la verdad creo que de buena calidad y algo que puede funcionar de hecho no sólo en el ambiente drag sino también en el ambiente de modelaje profesional en el ambiente editorial el lanzamiento incluye brillos en forma de gel algo que me encanta porque tris y los hizo sueltos y de verdad que trabajar con brillos sueltos es muy sucio es muy incómodo se va encima de todas las cosas se lo digo como una persona que ha estado utilizando brillos sueltos de toda la vida y de verdad que es lo más incómodo si bien luce precioso es muy incómodo de trabajar con eso de utilizarlo pero william fue más inteligente y los puso en en modo de gel o sea que igual vas a estar brillando como una diosa pero se aplica en modo de gel y sin tener que gastar tanto dinero porque lo puedes hacer hasta con tus propios dedos también tiene una colección de pestañas postizas que las amé de hecho ya me ordené las que son pues como un estilo de plumas que están hermosas y también tiene una colección de labiales los colores súper impactantes bien dramáticos listos para ser utilizados a cualquier hora del día por cualquier transformista por cualquier track o sea les juro de todo corazón que esta colección de william yo me atrevería a decir es la mejor colección de maquillaje hecha por una drag queen que he visto en toda mi vida así que de verdad estoy súper feliz les súper recomiendo pueden visitar el sitio web para que vean más los productos también pueden conocer a fondo de todo esto en el canal de youtube de william y bueno pues los precios están bastante accesibles las pestañas postizas comienzan desde los 10 dólares y van hasta los 18 dólares y bueno pues ya luego lo que es los brillos también están bastante económicos y los labiales creo que están como a 16 dólares que para ser una marca que comienza pues es un precio bastante bueno teniendo en cuenta que viene de la mano de alguien que ya de cierta manera es pues un influencer una especie de celebridad y pues bueno que el producto es muy exquisito dios permita hay que felicidad si william me mandara un un paquete de esto de pillar para yo probar todo en el canal sería ideal pero bueno aunque no suceda yo igual al menos una de las pestañas voy a comprar porque vuelvo y les repito los invito para que conozcan la marca se llama cover boy algo que a mí me llamó la atención muchísimo porque será acaso haciendo un poco de shay a la canción cover girl de rupaul su archi enemigo o no tiene nada que ver con esto y a lo mejor pues bueno es sencillamente algo aleatorio que no viene al caso pero bueno así se llama la marca cover boy y de verdad que la campaña promocional está espectacularmente bella y los productos se los juro chicos se ven preciosos a muy buen precio y aunque ella es súper amiga de trissy matteo no sé si esto quizás pues la pueda distanciar un poco porque es como que cada marca ha salido prácticamente al mismo tiempo y con mucha similitud en lo que es la oferta de productos así que no sé si quizás haya algún tipo de drama entre estas dos queens ahora debido a sus a sus marcas debido a sus líneas de maquillaje así que mucha suerte para william y les digo vuelvo y repito es la mejor marca por una drag queen que he visto hasta el momento contando todos los intentos que todas estas chicas han hecho por los últimos años y no han funcionado pero siento que a william si le va a ir muy bien así que ya saben a probar cover boy y bueno mis amores quiero antes de pasar a este tema dejar algo bien claro y es que miren chicos sin motivos de ofender yo sé que todos ustedes aman tanto a drag race que cada sencilla cosa que sucede a ustedes les llama la atención y quieren conocer a fondo y quieren saber más y armar pues como que una audición de cada sencillo hecho de cada sencillo acto pero la verdad chicos ustedes también tienen que entender que no todo tiene por qué convertirse en algo relevante entonces como ustedes saben ya en mi comunidad de youtube yo los estuve compartiendo la situación que estaba teniendo con jay jones y tv pero encima de eso a veces no es incluso ni por parte de crítica a veces también muchos de ustedes me viven escribiendo que hable de qué es lo que pasó con gian en méxico yo pensando que es una gran cosa y cuando voy lo que encuentro es allí a diciéndole a alguien como que respeta tu cultura maricón o algo así o sea que si lo veo espectacular lo veo súper bien de que una persona que de hecho está ajena a una nación que es una turista una visitante pues venga a inculcarle a los nativos de cierta patria pues que respeten y amen a su cultura todo muy bien todo muy lindo pero no es algo como que digamos de lo que yo pueda por ejemplo hacer un vídeo y más como saben ustedes que a mí me gustan que son bien largos explicando dejando todo al descubierto dando mi opinión respecto a el tema desde mi experiencia ustedes saben ya cómo funciona mi contenido entonces muchas veces ustedes me dicen no porque qué pasó qué pasó qué pasó y esto y vital cosa en tal lugar pero chicos también les tengo que recordar jay jones y literalmente es una persona que se dedica a hacer youtube ese es su trabajo de ahí come de ahí vive lo mínimo que suceda él va a tratar de hacerlo noticia y aunque sea algo breve él lo va a tratar de alargar lo más que pueda con comentarios y tal porque él necesita constantemente subir contenido para poder generar más ingresos entonces yo en cambio hago todo esto en mi poquito tiempo que tengo y se los dedico a todos ustedes cuando soy una persona que trabajo casi 50 horas a la semana maquillando viejitas desde que me levanto hasta que me acuesto y luego haciendo show en un club hasta las tantas de la madrugada o sea yo de verdad créanme que cuando trato de grabar es por compromisos de contratos vital con marcas enviándome productos o cuando de verdad tengo mucho de que hablar respecto a uno o varios temas dejando eso aclarado pues entonces ahora los voy a complacer para todos los miles de ustedes que estuvieron pidiéndome que hablara de lo que estaba pasando con silky y con tammy brown chicos no ha sido nada del otro mundo fueron unos simples live unas simples historias compartidas en las plataformas de ellas sencillamente hablando de temas por ejemplo yo no veía como que muy necesario que me fuera a hacer un vídeo entero de youtube para hablar de por qué silky hizo un live en el cual estaba gritando indecentemente y diciendo pues como que había negado una foto porque alguien le había dicho de que por la actitud de ella fue que no ganó drag race y bueno o sea esto posiblemente haya sido hasta una historia inventada yo siento de que silky tiene la fantasía suficiente la creatividad suficiente en su cerebro como para inventar toda esta historia y buscar al menos estar en la boca de alguien pero bueno como también puede ser que haya sido una realidad porque tampoco quito de que esto es algo imposible de que suceda pero bueno supuestamente es que ella estaba en un club y había una gente actuando una traga estaba en el escenario actuando y alguien vino y entonces le dijo para hacerse una foto entonces silky lo que le dijo a la persona fue de que literalmente ella estaba en primera fila de frente de la persona que estaba actuando y que ella se le hacía irrespetuoso de que ella dejara de prestar la atención a la persona que estaba actuando por de hacerse la foto con este fanático ella casi como que le dijo al fanático mira no te estoy diciendo que no pero bueno espera que acabe el número o vamos a apartarnos un poco a otro sitio donde ella no se dé cuenta de que estamos literalmente faltándole al respeto y nos hacemos la foto a lo que el chico al parecer se molestó y le dijo por eso fue que no ganaste drag race y me alegro o sea a mí la verdad me parece todo también quizás como que muy inventado como que ya está necesitando atención y está intentando buscarla por todos los medios habidos y por haber y eso fue todo lo que sucedió con silky ahora respecto al tema de tammy brown pues fue donde durante el track con de new york como ustedes saben pues el track con sobre todo el día de la inauguración es un momento en el que todas las queens que están asistiendo al evento se espera que estén presentes en la inauguración porque es cuando la vieja ruca se aparece corta la cinta inaugura el evento y tal entonces se espera que por apoyar las pocas reinas que de hecho están yendo a los drag con pues todas que estén allí presentes para que buscan pues como que un grupo grande se vea más colmado y entonces hacer la inauguración del evento y todo lo que sucedió es que tammy hizo una pequeña historia en la que comentaba de que estaba en camino a drag con para la inauguración de la conferencia y que estaba tarde porque se había quedado atascada en el tráfico pero lo que más le dolía es el hecho de que se hubiera levantado tan temprano para hacerse el maquillaje y que por culpa del tráfico pues entonces y fuera a perderse toda la inauguración entonces ella fue como que un poco shady con RuPaul pero yo lo sentí que fue como que en un tono de humor y le dijo es triste de que yo por ir en full drag y como las personas esperan verme esté llegando tarde a la inauguración cuando RuPaul en estos momentos se encuentra cortando la cinta pero para ella es muy fácil porque ni siquiera ha ido con maquillaje o sea que literalmente dijo si RuPaul está allí en tiempo porque ya no tiene que hacerse nada pero yo voy tarde porque tuve que estar de pie desde las 6 de la mañana pintándome vistiéndome y poniéndome pelos y eso fue todo no fue ni siquiera en serio fue más como que a un humor a un chiste a una broma pero bueno como todos ustedes lo vieron en el canal de la pajarita trump entonces fue como que le dieron más importancia y me pidieron porque ya pensaron que es que tammy se estaba bajando con RuPaul y estaba yéndose en contra de ella y no es el caso todo está bien fue un chiste todos sabemos a tammy lo loquita que está aunque ese obviamente su personaje porque de hecho ella es una gente súper preparada universitaria con título pero bueno esto fue todo así que espero que ustedes que me tenían la vida desangrada pidiéndome que les hablara del tema de silky y de tammy aquí espero hayan quedado complacidos y así ya por hoy los voy a dejar espero de que este episodio les haya gustado les haya resultado provechoso recuerden por favor escucharme rieguen la bola de que estamos aquí disponibles en spotify apple anchor en todos los lugares sígueme a mi canal de youtube por favor suscríbete te lo voy a agradecer me puedes encontrar buscando a nica leclerc y ahí siempre tengo contenido adicional totalmente diferente al que toco acá en mis podcast y por favor si puedes también me puedes encontrar en twitter firework facebook e instagram también bajo el mismo nombre a nica leclerc los amo mucho recuerden que pueden apoyar este podcast convirtiéndose en uno de los supporters hay tres tipos de planes 99 centavos al mes 4 99 o 9 99 te voy a agradecer mucho si me apoyas y bueno pues te unes a el grupo de personas que ya lo están haciendo porque eso me ayuda mucho para crear nuevo contenido los amo y nos estamos escuchando muy pronto chao